Estuvo intenso, porque no es solo el entrenamiento, es prepararse, estudiar, los nervios y la logística con los compañeros de expedición que están en Argentina. Entonces, vía mail, vía teléfono, teníamos que ir poniéndonos al día de cómo iban trabajando ellos, porque es un trabajo logístico importante, no es solo la parte física, esa es como una parte que uno puede hacer solo. Pero la logística de una expedición como la que vamos a nosotros, no te la organiza nadie, la tenemos que organizar entre nosotros. Cómo llevamos las cosas hasta aquí, de qué manera, los gastos, el plan de aclimatación, la comida, entonces, eso fue duro, mucho rato de frente a la computadora, que no es lo que más me gusta, pero bueno, todo bueno, una buena experiencia. Vemos todo el equipamiento que tenés ahí, algo de lo que vas a llevar, contanos algo de lo que vas a usar en la montaña. Esta es una parte pequeña de todo lo que tengo, porque es mucho. En la montaña se usa un sistema de capas, no se usa una campera muy abrigada como se cree, se usan muchas capas, esta es la primer capa, la que va contra la piel, que lo que hace es alejar la transpiración de uno, y no la absorbe, como si fuera una camiseta de algodón. No se puede usar algodón en la montaña. Segunda capa, que es un polar un poco más fino. Una tercera capa, que es un polar un poco más grueso ya. Esta es muy importante, que es una campera de plumas, que es súper liviana y súper abrigada, y tiene esa peculiaridad, que está bueno que todo lo que uno lleva arriba sea liviano y efectivo. Esto, la campera de plumas sigue sin ser igualado por las fibras sintéticas, digamos. Se sigue usando plumas. Y la última, por encima de todo esto, que es una campera impermeable, pero la campera impermeable tiene que tener la peculiaridad de que sea, en este caso en la montaña, de que sea impermeable de un lado y respirable de adentro para afuera. Porque entonces eso permite que la transpiración salga, porque si se quedara contenida adentro se congela y bueno, se congela instantáneamente. Entonces tiene que, en lo posible, ser de muy buena calidad esta última campera, la exterior. Ya de pique hay una buena inversión en ropa. Sí, bastante. Y en botas también. Sí, botas, te muestro las botas. A ver, a ver. Estas botas se usan a partir del campamento base para arriba, que bueno, son botas dobles, son dos capas, una interior, esta, que es el aislamiento, después la exterior, que es una carcasa de plástico. Y bueno, estos son los crampones, con los que se camina sobre el hielo, fundamental. Y bueno, esta es una bota de alta montaña, digamos, que se usa a partir. ¿Qué costo tiene aproximado una bota? La bota esta cuesta 500 dólares, más o menos. ¿Qué apoyo recibieron? Ninguno, a los ponchazos. ¿A la uruguaya? Sí, totalmente. En realidad, no, perdón. Recibimos mucho apoyo de la familia y los amigos. En realidad es eso. Hicimos un intento de campaña de patrocinio, pero es muy difícil desde Maldonado patrocinar una expedición de montaña, porque uno tiene que explicar de qué se trata. No estamos hablando de rally o de fútbol o de básquetbol. Estamos hablando de algo que no se sabe muy bien qué es. Y bueno, hicimos el intento y estuvo bueno. Estuvo bueno también intentarlo, pero... ¿Se aprendió? Se aprendió, se aprendió. Sí, conocimos gente, nos contactamos mucho. Y ahí veíamos también una garrafita. Sí, la parte de comer es muy importante, ¿no? Esta es una cocinilla de expedición. Y bueno, funciona con cualquier combustible líquido. Es muy libenita también. Y bueno, lo que tiene combustible líquido es que no se congela, a diferencia del gas, no pierde presión, tiene su propia bomba para generar la presión, ¿no? Que la comida también lo habíamos hablado anteriormente, pero podemos reiterarlo. Es una comida especial. Sí, la comida es bien especial, porque no es la misma la que se usa, digamos, en la aproximación a la montaña, que vas por los valles subiendo hasta el campamento base. Uno puede comer normalmente, si se quiere, lentejas, fideos. Después de ahí para arriba, ya la comida no se cocina de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay menos presión en el aire, entonces el agua hierve a menos temperatura, ¿está? Empieza a hervir, a los 80 grados empieza a hervir. Entonces no termina de cocinar los fideos, o la polenta, o lo que fuera. Tienen que ser cosas bien especiales, que no necesiten mucha cocción. Pero que además sean muy livianas para el estómago, que a esa altura no puede digerir nada. Es como que tiene que reunir, y tiene que ser súper liviana, de peso, para poder llevarla hasta arriba. Porque van cargados, van con mochila. Sí, con mucho peso. En una gran montaña lo que se hace es, se preparan los campamentos. Entonces, desde el campamento base se prepara el campamento 1 y se baja de nuevo. Después se traslada al campamento 1. Después se llaman porteos, ¿está? Uno va subiendo las cosas, arriba en la montaña, y en ese proceso uno va aclimatando también. O sea, que también es bueno para, es necesario, no bueno, para la sangre, ¿no? Para que la sangre se vaya adaptando. Recordemos la altura de la montaña. Y la Anconcabue tiene 6.962 metros. Que, bueno, en condiciones, lo que pasa es que, bueno, en realidad, en condiciones de oxígeno, se equipara una montaña de 7.500 metros. Por el lugar donde está, hay un lugar de baja presión, entonces hay muy poco oxígeno. Y es muy frío, ¿no? Entonces, la hacen una montaña, digamos, bastante complicada, en esos aspectos especialmente. ¿Cuántos días se estiman que va a durar? 20 días. 20 días de que entramos, de que empezamos a caminar hasta que bajamos al mismo lugar de vuelta. 20 días. Lo peculiar es que vamos a hacer otra cosa, es que vamos a subir por un lado de la montaña, por una ruta alternativa que se llama Travesía de los Polacos, vamos a hacer cumbre y vamos a bajar por otro lado de la montaña. Entonces vamos a conocer dos lugares. Eso se llama Travesía, ¿está? Y es súper interesante, porque uno siempre está transitando un lugar nuevo a la montaña, con vistas nuevas siempre. La verdad que eso es un lindo plan.